¿Algo que no quieres decirme? Algo inimaginable, ¿no? No sé. A veces la imaginación se equivoca. Y uno se queda sin saber cosas. Por ejemplo... ¿Por qué no tienes el teléfono? Sí, te he llamado. Dos o tres veces. ¿Para qué? Bueno... En este momento... Tal vez... No querer depender solo de la imaginación. ¿Te acuerdas cuando Héctor teñó? Sí, cuando encontré la estatua. Fíjate. Es como si aquel grito hubiera sido decisivo. ¿Por la estatua? Por el grito. A ti misma te dolió, acuérdate. ¿Por qué preguntaste eso? Lo de la estatua. ¿Qué hora es? Contétame. ¿Qué hora es? ¿Sabes, Teresa? En realidad siento que ya no tengo necesidad de nadie. Estás loco. No puedo creer que hayas podido cambiar así. Ha pasado un mes desde que volvimos. ¿Y entonces? Teresa. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tú no vienes, Mario? No. ¡Ay! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.